Como ya lo habíamos comentado, esta campaña va a estar basada fundamentalmente en respaldar, en apoyar y darle toda la certeza y las herramientas a las mujeres campechanas para que puedan salir adelante. 14 propuestas son totalmente interesantes, pero me gustaría enumerar algunas que son para mí las más relevantes o las que la sociedad, las mujeres más nos han pedido. Por supuesto, está el programa de Campechana Prospera, que como todos saben es un programa que se llevaba a cabo hace unos años en el gobierno federal, que beneficiaba a muchas mujeres, que ayudaba muchísimo para salir adelante a sus familias, que lamentablemente los gobiernos de Morena lo eliminaron y que en esta ocasión estamos proponiendo crearlo en Campeche para que siga fortaleciendo a las mujeres, pero también para que ayude a que sus familias salgan adelante. Otra sin duda propuesta importante es la de estancias infantiles. Sabemos que hoy las madres trabajadoras, los padres trabajadores, no tienen un lugar donde dejar a sus hijos. Tenemos muy claro y muy en cuenta que a lo mejor en este último año no tuvieron ese problema porque pues estamos en una pandemia, los niños no iban a la escuela, pero también tenemos que ir pensando en el futuro y tenemos que ir pensando en que una de las metas fundamentales es reactivar nuestra economía y parte de la reactivación económica para ir saliendo poco a poco, pues precisamente también es el regreso a clases en un futuro y el regreso a la normalidad laboral y por supuesto que creo que es una propuesta de gran apoyo para las mujeres, pero también, repito, para los padres porque también hay padres trabajadores, padres solteros. Sin duda la tercera es el de transporte rosa. Creo que el transporte rosa es muy importante porque promoveremos que hayan autobuses rosas, que sean de uso exclusivo para mujeres, para niñas y que también sea conducido, por supuesto, con choferes, que sean mujeres, que sean capacitadas para realizar igual estas labores. Pero también no podemos dejar a un lado que el transporte público en el Estado, tenemos que meter que haya una buena vigilancia, que también esté conectado con lo que estamos buscando, el respeto hacia las mujeres. Y pues bueno, también vamos a hacer un cambio total que anunciaremos más adelante en el área de transporte, pero creo que es importante comentar que vamos a promover que hayan cámaras de videovigilancia en cada unidad de transporte público estatal para que haya una vigilancia, pero también que existan los botones de pánico para que cualquier situación esté conectado directamente con el C5 y cualquier situación contra una mujer pues pueda ser atendido de manera inmediata. Un programa muy importante, muy noble, es el del seguro de vida para jefas de familia. También sabemos que es un programa que existió en el gobierno federal pasado, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Cedesol. En este caso se trata de buscar un respaldo para las mujeres. Hay muchas madres solteras que sacan adelante a diario a sus familias, a sus hijos, y que lamentablemente pues todos estamos expuestos a que un día faltemos. Y pues bueno, este programa es pensado en que si lamentablemente alguna madre de familia en un futuro perdiera la vida, pues su hijo tenga la tranquilidad y también ella tenga la tranquilidad de que el Estado se va a ser responsable de becarlo para que pueda concluir sus estudios profesionales y ser el día de mañana jóvenes de bien, hombres y mujeres de bien. Pero también el de buscar y crear albergues, albergues para las mujeres. Estos albergues se llevarían a cabo en diferentes municipios. Actualmente existe un albergue en el municipio de Jopelchen. Próximamente habrá uno que se inaugurará aquí en Calquiní. Eso lo hicimos y lo propusimos cuando tuvimos la oportunidad de trabajar para las mujeres desde la Cedesi. Y ahí comentar que esto es un albergue porque sabemos que hay mujeres que están enfermas, que están embarazadas, que existen a los centros médicos, a los hospitales, y que muchas personas, muchas mujeres no tienen luego un lugar donde pasar la noche. Sus familias no tienen un lugar donde estar. Y lo que se trata con estos albergues es que tengan un espacio para que los familiares, o en este caso las mujeres que tengan que estar cerca del hospital, tengan un espacio digno donde puedan estar, donde puedan pasar la noche. Un lugar caliente y un lugar donde reciban una atención cálida, pero sobre todo una atención de calidez. ¡Gracias!